Más distritos turísticos, construcción de aedrónomos y promoción a nivel mundial de Honduras como uno de los destinos más bellos de la región son algunas de las acciones del gobierno para impulsar la llamada industria sin chimeneas. Esta ruta entre San Salvador y Tegucigalpa es importantísima para la recuperación especialmente del turismo de negocios. Sabemos que este es el tipo de turismo que más ha sido afectado y que ha tenido la recuperación más lenta. Así que estamos muy contentos de ver esta nueva ruta especialmente de tratarse de una empresa nacional en alianza con otra aerolínea de la región en el país de Guatemala. Entre los aedromos, el gobierno inauguró los de Tela, Santa Rosa de Copán, Gracias y el de Catacamas. El presidente Juan Orlando Hernández señala que Honduras es un país privilegiado de la región porque tiene mayores destinos turísticos a cortas distancias y la gente puede movilizarse pagando menos. Un par de ideas con respecto al turismo. Palabra más, palabra menos les decía, señores, Honduras tiene una ubicación privilegiada en el mundo y nosotros podemos ser el único país en la región centroamericana y del Caribe que tengamos la mayor diversidad de destinos turísticos a cortas distancias y a bajo precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!